Con una serie de actividades y hasta cantando, así compartieron los comités de seguridad comunitaria de los distritos de Rivas y General Viejo en Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo en la delegación de la Fuerza Pública ubicada en Villaligia. Esta es la primera vez que se realiza una actividad como esta. Con estas comunidades es la primera vez que se hace. En algunas otras ya también se ha trabajado. Y también se han trabajado, pero bueno, básicamente se han trabajado más por actividades de invitación. En realidad, de que algún comité desarrolle alguna actividad específica y extiende la invitación a los demás y ellos acceden. También participar todos como grupos y hacer algún tipo de exposición. Cada uno en realidad es la primera que se hace. Los representantes de los diferentes comités indicaron que esos grupos les permite tener una mayor comunicación entre ellos y estar vigilantes de lo que pasa. Nuestra comunidad relativamente era una comunidad muy tranquila, pero a raíz de varios robos que se presentaron durante una semana, optamos por comunicarnos con Fuerza Pública. De ahí nació la idea de formar el Grupo de Seguridad Comunitaria. ¿Qué les parece hoy estar acá? Demasiado lindo. O sea, son actividades hermosas que Fuerza Pública nos ayuda a compartir entre comunidades y de verdad que hacer énfasis en eso, porque casi siempre a Fuerza Pública se le identifica como cuando hay robos, muchos tipos de cosas que para mucha gente no son agradables, pero que también llevan actividades a cabo que son de mucha importancia y de progreso para nuestro cantón y nuestras comunidades. Bueno, en el barrio de nosotros había visto muchos robos y cosas así, hay muchas personas que pongo marihuana y eso, entonces la iniciativa fue de curar eso y unirnos más como un pueblo. Entonces, nos ha ayudado mucho en que hemos conocido más la comunidad y hemos trabajado todos juntos. ¿Qué les ha parecido hoy esta actividad acá? Muy bonita, la verdad, sí, conocimos personas que no conocíamos, habíamos hablado con todos y, no sé, me parece muy bien. La intención era compartir experiencias. Para nosotros como institución, uno de los programas insignes, digamos, de la parte de prevención y seguridad es el programa de seguridad comunitaria de comunidades unidas, trabajando en equipo con la Fuerza Pública. El día de hoy estamos trabajando con las comunidades de los distritos, comunidades organizadas en los distritos de Rivas y de General Viejo, que, pues, se acordó por parte de los grupos, de hecho, nace la iniciativa casi que más bien como una idea de ellos, de venir acá con varios objetos, compartir entre los grupos de las comunidades, porque son distintos grupos de distintas comunidades en ambos distritos. Eso permite, además, desarrollar actividades en conjunto. Entonces, pues, conocerse, estrechar un vaso de camaradería, desarrollar actividades de prevención y consejos, compartir experiencias y, pues, formar algún vínculo que ya se maneja, pero, pues, es importante reforzarlo, básicamente. Ya se maneja, pues, por lo menos a nivel de Rivas, una red distrital. Entonces, pues, ya tienen cierta comunicación, sin embargo, pues, a través de las actividades y principalmente una actividad como hoy, e inclusive llegar hasta el vecino distrito de General Viejo. La idea, pues, nació por parte de ellos hacer distintas actividades, mostrar, pues, talentos de las comunidades, como decimos, romper un poco el hielo, ¿verdad?, entre ellas, que se comparta, que se conozca la gente, para poder ir estrechando los lazos. Con esta actividad también se permite un mayor acercamiento entre la Fuerza Pública y los comités de seguridad comunitaria.